Vamos a perrear la vida es corta, ey Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo pichaba La 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 You make me feel so La 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 Ella tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto Bien digo amigos Si te conozco más tenuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se... Let me check my chest, my breath right quick He ain't never seen it in a dress like this He ain't never even been impressed like this Probably why I got him quiet on the set like zip Like it, love it, need it, bad Take it, own it, steal it, fast The boy stop playing, grab my ass And right then you let you shine La niña es Lo que mami no fue Una diablita Después de tomar y prender Interesante, la tenía que conocer Vegetariana pero mi carne quiere comer La niña es Lo que mami no fue Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Qué cosa Descubrí Qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi conido La niña es Primero Mami no fue Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, que cosa, descubrí, que cosa, eh Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca a mí conmigo Bitch, I got it out the muscle You wanna fight or not toss I'm talking about I never say to every girl that I meet Yeah, this is what I say Run, run, run away, run away, baby Before I put my spell on you You better get, get, get away, get away, darling Cause everything you heard is true Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman I ain't gonna I ain't gonna I ain't gonna I ain't gonna Oh, 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 oh ¡Gracias!